Aquí yo con el club, ya tu sabes, estamos en casa de Hustlers, grabando el temita nuevo, un rap que viene para la calle, con el combo de Castiga la Record, hay Jotis allá en la esquinita, ya tu sabes. Aquí el Joby, Rivera, Case, ya tu sabes, Castiga la Record, el Constant está por ahí vacilando, Chupy Chup, aquí el Jotis vacilando aquí en la esquinita, el Choc por supuesto vacilando, Castiga la Record, el José por aquí, me atienden, ahí, aquí está, ya tu sabes, no lo escuchan, pero, pues, él está hablando, él está hablando ahí, un par de cosas. Castiga la Record, el Dr. Mecanico aquí, bien pautado, papi, Castiga la Record, Choc el Impacto metiéndole un rap, aquí, Pauta por otro lado, Castiga la Record, hay Pauta, el Corillo, Alfredo el Titán, esa gente, ya tu sabes, Miguel, si juro, todo el mundo, ya tu sabes como es esto, Castiga la Record, Steve, Castenbo, allá en California, Steve, ya tu sabes, R.B., papi, ya tu sabes como es esto, Castiga la Record, como es esto, ya mismo vamos con el Preview, está grabando Alan en su tema, vamos a vacilar ya mismo, ya mismo venimos con otro videito, la parte 2, poniéndole el temita, Castiga la Record.